Yo desperté Bienvenido a su programa La Mañanera Chicos y chicas, bienvenido nuevamente a otro programa La Mañanera Este es el 01, porque el anterior era el piloto Hoy día tocaremos el tema de Libia, como el tema internacional Posteriormente, Karadima 02 Porque quiero decir que James Hamilton es mi ídolo, che, mi ídolo, viste James Hamilton, el superhéroe de la semana, boludo Es un tipo impresionante, macho, machito, machón Este programa es para vos, James Hamilton Parece inglés, pero es chileno, hijo de puta Veremos una vez más una clase de rugby 2 Ahí veremos las posiciones de los rugbyistas y cómo se juega Y por último, La Mañanera del día Que será la Marlena Olivari, pero cuando era rica, che En serio, una jovencita Hoy día no sé qué se hizo, pero ahí lo veremos Entonces yo no puedo decir nada más que Bienvenido a su programa La Mañanera Como quedamos en la clase anterior, vimos el rugby Que era un deporte socialista al final Podemos llegar a esa conclusión Lo voy a borrar, aunque sea de chistos acá en América Pero es un deporte que puede jugar todo el mundo, ¿no? Entonces pasaremos a nuestro tema internacional del día A Kadhafi lo conozco hace 37 años Tengo 51, imagínate todo el tiempo Entonces, Kadhafi me tiene aburrido Aunque lo defiendan todos los comandantes de la región acá en América Latina Kadhafi es un muerto, che Disculpame que te diga El pueblo se manifestó El pueblo se manifestó y quería sacar a ese pinganilla Dictador de 37 años Porque aquí las dictaduras, si volvemos al tema internacional de la clase anterior Son las dictaduras, che, no sirve para nada Aunque tenga su falla la democracia es la democracia Y era evidente, si este tipo no dejaba que el pueblo se manifestara Que el imperio lo iba a invadir ¿Viste? Es decir, era de perogrullo Entonces, otra vez más podemos llegar a la conclusión del día Que las dictaduras, che, no sirven absolutamente para nada Y ojalá que el pueblo se manifieste Y cuando se manifieste, la gente renuncie ¿Por qué? O si no lo van a invadir, ¿viste? Esto te lo dice Gustavo Caretti Vichy, seguiremos con nuestra clase hoy día Con Caradima 02 Porque en el piloto ya vimos Caradima 01 Para todos los hermanos de la región y del mundo Bueno, Caradima es un cura pedófilo, ¿no? Eso ya lo sabemos Y esta parte se la vamos a dedicar al señor Jim Hamilton Que es uno de los creyentes de la causa por abusos sexuales Hay menores, es decir, pedofilia Y a este señor Caradima Que lo mandaron a rezar como castigo Yo no entiendo por qué mandan a rezar Che, si está para eso existe la justicia ¿Cómo va a estar tocando a los niños? Bueno, Jim Hamilton desnudó a toda la iglesia Desnudó a que todos hacían los locos con este tema Desde los vipos, los arzobispos, los cardenai El mismo pastor alemán ¿Se entiende o no? Entonces, yo les digo Esto hay que eliminarlo, che Disculpame, es que este tema para mí es muy importante Esto hay que eliminarlo en la faz de la tierra Entonces, como conclusión Podemos llegar No meta a su hijo en un colegio católico Meta a su hijo en un colegio laico Ahí por último les hará un pedofilo que sí Le podemos sacar la mierda Porque Carati, Carati, perdón Le va a sacar la concha de su hermana ¿Se entiende o no? Si yo encuentro un pedofilo, boludo Con este anillo te lo va a meter por el culo ¿Está claro o no? ¿Está claro? Y esto te lo dice Gustavo Carati En la mañanera Bueno chicos y chicas Continuando con nuestra mañanera Vamos a hablar del rugby La parte 2 Antes voy a borrar a este pedofilo Disculpeme porque necesito pizarrón No me sirve esto Ya es tema pasado Vamos a seguir dándole vuelta a esto Porque es un tema que me preocupa Y que hay que seguir dándole Pero hoy día volveremos a hablar del rugby Pero lo que vamos a hacer hoy día Vamos a hablar de las posiciones De los rugby, ¿viste? Y para hacer la corta Porque mi productor me empieza a retar Y por el interno también me joden la pista Vamos a resumir en los forward Vamos a empezar por los que avanzan Los que rompen la línea de juego Que vimos en la clase anterior Que eran 8, ¿no? Entonces vamos a ver a estos 8 separados primero Tenemos primero el número 1 El número 1 es el pilar El número 2 es el hooker Después voy a poner los numeritos Si no voy a demorar mucho y me van a retar El número 3 es el otro pilar Después tenemos el 4 y el 5 Que son la segunda línea Y después tenemos a papá mono Careti que juega el win forward, ¿viste? Ahí, en cualquier lado Sogan mi diestro Vean lo mismo, boludo Y tenemos el lock Que es el candado, ¿viste? Entonces aquí tenemos los 8 boludos Que habíamos hablado anteriormente Que como dijimos Son los forward Es decir, los que rompen la línea de juego Entonces la numeración es muy sencilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y ahí están los 8 boludos, ¿no? Entonces, a esto le llamamos primera línea Pilar, hooker, pilar A esto le llamamos segunda línea 4 y 5 Al 6, 7 y 8 Le llamamos tercera línea Y estos juegan tanto en los forward Como en la línea Que vamos a ver en la próxima clase Y te digo que aquí se hace una jugada fenomenal, ¿viste? Y este deporte realmente socialista Como dice el gran Agustín Pichot En contra de esos gemelos Que no me acuerdo del apellido Facita de mierda Eso te lo dice Gustavo Garetti En la mañanera Esta vez elegimos una chilina Que no sé qué le pasó No sé qué transformación tuvo Metamorfosis Pero esta chilina En esta época es estupenda Que es Marlena Olivaría A mí me encantaba en esta época Una chica completa Le faltaba un poco de delantera Pero lo que se puso ahora Es degenerado Che, no sé Se puso buena para maquillarse Empezó a tener muchos problemas En la vida No sé, se separó Yo con todas las separaciones Yo no tenía tantos problemas Ustedes saben que yo tengo Cinco separaciones, boludo Por suerte soy padre soltero De cinco pibes, ¿no? Y bueno, pero esta chica Era preciosa Era una categoría V O B Como dicen acá en Chile Está esa toma Está perfecta Che, me encantaste Marlena Olivaría Pero qué te hiciste Estás perdida Yo no te he visto No sé Te echaste a perder De una manera, querida Impresionante Pero igual La Mañanera 01 Se la dedicamos A Marlena Olivaría Por ser una chilina Destacada En su año hermoso ¡Ay, Marlena! Te amo Bueno, chicos y chicas Hasta aquí hemos llegado Con La Mañanera 01 Te lo dice Gustavo Caretti No le enviaré No le enviaré Condones ni rosas Ni pienso evitar Un garche secreto ¡Vamos! De aquel amor Es música pajera Nada nos libra Nada más que da Nada más que da Nada más que da Nada más que da La nada más que va